Vamos a establecer la cadena perpetua en cárceles en la selva, en el CEPA. Tolerancia cero para la corrupción. La Policía Nacional será equipada con motos alquiladas. Borraremos las leyes cabeares comunistas para defender a nuestra policía y Fuerza Armada del abuso y persecución de jueces civiles como ocurre actualmente. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que me parece increíble que hayan candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes. La verdad es que es una falta de respeto a todos ustedes y a todos los peruanos que nos están escuchando. Estamos viviendo una crisis. La gente se está muriendo. La gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo un documento. ¡No frieguen!